Ok, bienvenidos. ¿Se recuerdan de este sujeto que fue denunciado a través de las redes sociales? Se expuso un video en el cual llegaba a una tienda, un negocio minorista, a pedir, entre comillas, la colaboración, decía. Bien, el trabajo de las autoridades impecable, excelente. Se puede decir que menos de 24 horas ubicado y no solamente él, sino los demás colaboradores de todos estos sujetos que, aunque todavía andan algunos por ahí, esto demuestra que los días los tienen contados. No hay más para dónde que ser presentados ante las autoridades. Sí, y dijo yo, ¿quién se murió? Oye, nada dijo. Hola. ¿Buena? Decide que a mí me mandaron que hablar ahí, ¿cómo sé? ¿Quién te ha amasado? Desde arriba, de la urba. ¿Cómo, quién, quién? ¿El Chino Rudy? ¿Estoy de hablar con él? Yo estoy tratando con él. ¿Cómo, ¿El Chino Rudy? Sí. ¿A mí me han mandado en el corte? ¿A mí yo estoy tratando con Chino Rudy de la urba? Ajá. ¿Y el número de los 100? Sí. ¿Por qué no le hablan, entonces? ¿Por qué no le hablan, entonces? ¿Usted habla? No le puedo hablar, no acepta llamar. O bien, pues, porque no me puede aceptar. Yo estamos preparando, usted me habla. ¿Dónde te lo voy a decir? Díganle, entonces. ¿Cuál? Ese era el video de lo que denunciaban y, en efecto, estaba pidiendo dinero. Bueno, la parte positiva siempre es esa, que la gente está perdiendo el miedo y se está exponiendo a todo este tipo de sujetos que están queriendo vivir a costa de la gente. Eso es muy importante. Bueno, el ministro de Justicia decía, ya lo hemos dicho antes, no vamos a permitir a ninguno de estos que se aprovechen del trabajo de los salvadoreños del bien. circuló en redes sociales este video y se identificó a Gerson Ernesto García y este era el que llegaba a la tienda. Pero no le duró ni un día el andar en esas fechorías y ya está ahí. Pero no solamente eso, sino que ampliaba el ministro que también se había ya capturado a José Saúl Calvio El Salpor. Bueno, buen apodo le habían puesto a este. El Salpor, miembro de la 18, que era el que lo había mandado a este sujeto, al otro que vaya a estar pidiendo el dinero. Y en las investigaciones han dado con estos otros sujetos y también se han ido en la colada. No van a salir, ese es un asunto. Pero la investigación arroja que estos dos eran secuaces de el Rudy, el que mencionan en el video, que es el cabecilla, el que los mandaba. Pero vean cómo son estos. Aquí pidiendo el dinero y eso exponiéndose y el otro fulano se fue a huir para México. Allá, desde allá los estaban mandando a estos y ellos pues ya están tras las rejas y ese otro en algún momento también va a caer. ¿Desde dónde? Desde allá de México estaba queriendo que le envíen el dinero que mandaba pedir a estos otros. Pero ya está fichado, están en la lista y se ha investigado rápidamente a estos sujetos. Pero, tres doritos después, dice la gente, es lo que ha sucedido. Y bueno, muy importante la información ciudadana, muy importante que esto no pasaba antes. La gente se quedaba callada. Ahora, no solamente es la denuncia, sino la intervención rápida para que todos estos sujetos no escapen y estén ante las autoridades. Eso es muy importante. Se les acabó el tiempo, se les acabó. Ahora, cada vez menos, menos, menos. Y cada uno que es encerrado es menos fuerza para todos ellos. Ahora, ya no están saliendo, ya quedó demostrado. Van meses y meses y todo el trabajo continúa para poder erradicar todo esto. Un dato interesante que quiero compartirle. Estas fotografías son del año 2016. En la entrada de Ilopango. Esto es para dimensionar el poder que tenían estos sujetos. Aunque Ilopango se recuerdan con Salvador Ruano y otros sujetos de arena. Esto era un municipio santuario, le llamaban ellos. Pero en una pared que dividía el terreno y la entrada del juzgado tenía eso. Las letras, la M y la S. Y tenía ver, oír y callar si tu vida quieres gozar con ese, lógico. Pero, la entrada del juzgado es una cosa bastante cruda. Estoy hablando año 2016 hacia atrás para que vea cómo esto en algún momento tenía una fuerza y que estaban ahí pues presentes y en un juzgado muy complicado, ¿no? Pero, todo eso se está acabando. Ahora van más de 53 mil ya. No van a ver la luz del sol. Está fuerte todas las medidas de seguridad y no se está dejando nada suelto. Bueno, la participación ciudadana muy importante en todos estos casos que estamos mencionando y cómo esto ha ayudado colaborando y la reacción rápida de todas las autoridades para que esto continúe a la baja. Bien, con el tema de reelección que está dando mucho de qué hablar, principalmente en los medios internacionales, se ha desatado un debate pues grandísimo. Bueno, la gran mayoría apoya eso, es innegable y han salido varias encuestas de todos lados, de redes sociales, de mucha gente preguntando en programas de televisión. Uno de los medios nacionales decía que el 88.3 de la población era la que ayudaba, la que respaldaba esto. Estamos hablando de la UFG, pero hoy la última que ha publicado Team Research, yo les he mostrado todas las que he tenido acceso, no le estoy mostrando solo las que sacan más o las que sacan menos, yo todas se las muestro, pero usted saque su conclusión. Team Research decía, y bueno, el presidente también lo destacaba, 94% decía, en efecto, es esta encuesta que publicaba Team Research, que es una encuestadora mexicana, que según el sondeo que ellos han hecho, el 94.3 ha dicho que sí votaría por una reelección, el 4.3 ha dicho que no, el 1.4 no responde, no comenta, o sea, indeciso, pero 94.3 es un número aplastante, bastante grande, la que menos ha sacado creo que fue la de CNN que llegó al 79%, pero si nos ponemos en ese punto, el 79% es también un número arrollador, aplastante, pero para que vea cómo han dado los sondeos de opinión para lo que ha estado dando mucho de qué hablar, la posible reelección por la participación en las próximas elecciones presidenciales, muy, muy aplastadora, esos números creo que a cualquiera desmotivan y lo ponen a qué pensar y ahora no sabemos cómo saldrá la oposición, si tienen o no candidatos, si lo van a anunciar, si van a participar, si no lo van a hacer, este tipo de encuestas y todos los números que han arrojado considero que desmotivan a cualquiera, digo, si quiere ser un oponente, un adversario político, está bastante lejos de conseguir apoyo, principalmente esta oposición que lo que menos tiene es apoyo, pero bueno. Lo último se recuerdan sobre este hallazgo que se hizo en Tonacatepeque, Soyapango, San Salvador, de una zona prehispánica de un asentamiento posiblemente maya, hay que investigar más, pero se fue descubierto por unas lluvias y ya está declarado como sitio de interés cultural y está a la espera que se pueda hacer excavaciones y se encuentre más información científica sobre este hallazgo. Aquí estamos sobre una quebrada, verdad, que la gente lugareña lo conoce como la quebrada Pacún, que es un brazo que se conecta con el río Las Cañas. El lugar donde nos encontramos es un asentamiento prehispánico en donde se han podido detectar tres estructuras que quedaron vistas por la erosión que sufre esta zona, por las lluvias. Otro de los hallazgos más interesantes que se han hecho en este sitio ha sido una alta concentración de maíz, probablemente estuvo en un depósito de madera amarrado con material orgánico, verdad. Y, claro, cuando se da lo de la erupción del volcán de Ilopango, todo esto pues queda sepultado, verdad. Y, bueno, podemos observar que aquí las columnas del material de ceniza pues pueden alcanzar los 50 o 60 metros de acumulación, ya que desde el epicentro hay aproximadamente unos 5 kilómetros desde donde se encuentra el lago hasta este lugar donde nos encontramos. También tenemos otro tipo de semillas que, aunque todavía tenemos que esperar el análisis de un especialista en botánica, podría ser jocote. Con respecto al material cerámico que se logra identificar es del grupo Chilanga, que es un grupo del periodo clásico temprano. Estamos hablando alrededor del 400 al 600 después de Cristo para entender más o menos en qué momento nos estamos ubicando. Por la ubicación en la que está el sitio pues lo hace bastante vulnerable también porque aquí pasa el agua. Lo segundo es por las cárcavas que se pueden generar en esta zona ya que por los taludes que tenemos las grandes columnas de ceniza son muy propensas a que otras tormentas o incluso los mismos temblores que se generan en nuestro país puedan llegar a sepultar otra vez esto que se ha descubierto. Bueno para que vean mucho que investigar porque hay artesanías hay occidiana hay maíz que era muy utilizado por las comunidades aborígenes y esto despierta bastante emoción porque demuestra mucha cultura que falta que investigar en nuestro país y sigue habiendo descubrimientos que los volcanes que han tenido en épocas pasadas hicieron varias erupciones el ejemplo más claro ha sido las ruinas joyas de Cerem San Andrés que han tenido mucho que ver y bastante conectadas entonces a ver cuánto se logra investigar ha sido muy bonito este descubrimiento que fue reportado por la población después de que unas fuertes tormentas que han lavado todo para que vea cómo ha estado el invierno pero me ha gustado bastante ojalá que se pueda darle la preservación la investigación respectiva aunque el terreno es bastante complejo como dice el arqueólogo pero algo se podrá hacer y es un rescate a nuestra cultura prehispánica muy bonito bien nos quedamos hasta ahí muchísimas gracias a los que siempre están pendientes y apoyando el canal y los programas cuídense mucho un bonito día bendiciones a todos hasta la próxima